Buenas noches, este es un breve informativo del noticiero Lo que se vive. La comunidad San Miguel en Villa El Carmen celebra la construcción de un salón de clases amplio y seguro para los niños que estudian multigrado. Gracias a las manos laboriosas de los jóvenes de las escuelas de oficio, se hace realidad esta obra que costó 365 mil córdobas provenientes del fondo de transferencia. Con esto hemos logrado construir un aula en la cual ustedes saben que el valor es mayor, sin embargo tenemos la mano de obra de la comunidad. Es colocar ahí que reciban clases los niños de primera a tercer grado que son los más chiquitos porque los de preescolar ya tienen su propio espacio. Hemos estado al pie, apoyando, contribuyendo a lo que se ha implementado aquí en la comunidad. Muy bonita, esperamos cuidarla, haciarla. Usted y yo continuemos viendo y disfrutando el Cine del 13. ¡Gracias! ¡Gracias!